Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente Ahora que te abrazo pienso en otra Linda, te voy a ser sincero, estoy pensando en ti Y no, no quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla Si no quiero ver el gris, la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra Linda, besos de aire puro, linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, haz de modo que te sienta El amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, te voy a ser sincero, estoy pensando en ti Y no, no quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla Si no quiero ver el gris, la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra Linda, besos de aire puro, linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, haz de modo que te sienta El amanecer sorprenda mi silencio sobre ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!